Lo decíamos, Telesur está en el lugar de los hechos. Vamos a retomar el tema de lo que está ocurriendo en Venezuela. Aproximadamente a la 1 y 10 de la madrugada ha estallado parte de la refinería en el estado de Falcón, precisamente la refinería de Amuay. Nuestra compañera Hilda Salas está en el lugar y ya está lista para hacernos un resumen y darnos las últimas informaciones respecto a este tema. Hilda, nuevamente un gusto saludarte. Hasta ahora se habla de más de 80 heridos y 24 fallecidos, pero ¿cuál es la información que tienes para nosotros? Hola, así es. A esta hora, de acuerdo con información suministrada por la ministra del Poder Popular para la Salud, Eugenia Saber, aquí de Venezuela, ha informado que en total, esta información, ese balance oficial, da cuenta de 24 fallecidos, 86 pacientes atendidos en el Hospital Rafael Calle Sierra, de aquí del estado Falcón, y de esos 86 pacientes que fueron remitidos a ese hospital, se reportan esos 24 fallecidos, 77 pacientes han sido dados de alta hasta este momento. Hay dos heridos, dos personas con quemaduras que han sido trasladados hasta un hospital que está ubicado muy cerca de aquí, el Hospital de Coromoto, que está localizado en el estado Zulia, muy cerca de aquí de esta zona donde se encuentra la refinería de Amuay. Hay cinco personas que se encuentran también ingresadas en este momento recibiendo atención oportuna ahí en ese hospital Calle Sierra, muy cerca de allí también sigue funcionando ese comando, ese mando de operaciones médicas que sigue de cerca el avance de estos hechos. También nos han informado que en este momento ya se ha extinguido el fuego en la esfera afectada donde se produjo la explosión. Todavía observamos humo, en este momento el cielo está teñido de gris, de gris oscuro, producto de la combustión de esos hidrocarburos que se produce aquí en esta zona, pero de acuerdo con información oficial ya la situación está controlada. En este momento el gobierno ha insistido en que los daños que han ocasionado producto de esta explosión se remiten básicamente a los alrededores, a una periferia limitada, a los alrededores de esta refinería y también a un área muy puntual donde ocurrió la explosión. Se siguen haciendo intensos esfuerzos para garantizar, pues para preservar la vida de las personas que han resultado lesionadas producto de este incidente. Se espera que en las próximas horas haya una nueva declaración de las autoridades regionales y autoridades nacionales que se han desplazado aquí hasta Paraguanal, Estado de Falcón para seguir en detalle el avance de esta situación para atender la emergencia que se ha suscitado en horas de la madrugada y que, insistimos, se encuentra ya controlada. También se ha insistido a la población en general en que debe mantener la calma porque la situación está controlada en este momento. Vamos a estar siguiendo de cerca nuevas informaciones respecto al tema de lo que continúa ocurriendo tras la explosión de la refinería Amuay, esto en el occidente de Venezuela.